Este de la Nación, donde una tormenta invernal mantiene a millones de personas en alerta. Diego Arias está en Filadelfia y tiene más detalles. Buenos días, Diego, te escuchamos. Buenos días, Paulina, y aquí ya comienza a caer agua, nieve. Hay 75 millones de personas en todo el país que sentirán estas condiciones invernales, esta tormenta invernal. Prácticamente la tormenta afectará a toda la costa este de la Nación. Tanto así que la Casa Blanca canceló sus actividades al público el día de hoy. Todos los eventos públicos en la Casa Blanca fueron cancelados. El vicepresidente Mike Pence también pospuso un discurso que tenía hoy en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. El vicepresidente iba a hablar sobre las prioridades de este gobierno en la región. Ese discurso será pospuesto hasta nueva fecha. La nieve llegará después del mediodía, por lo menos aquí en Filadelfia se espera, que caigan de una a dos pulgadas por hora. Y aquí una acumulación de hasta nueve pulgadas. Los trenes Antra cancelaron su servicio a Cera Express desde Nueva York hasta Washington. Como se imaginarán, ya hay miles de vuelos cancelados y retrasados, sobre todo en los aeropuertos de Nueva York, Boston, Washington, aquí en Filadelfia y hasta en la Florida. Ya hay miles de personas, miles de hogares. Sí, el servicio eléctrico, ese número, pues va a aumentar porque esta tormenta apenas comienza, Paulina. Gracias Diego Arias desde Filadelfia, Paulina.